Se complica el panorama para el presidente Joe Biden. Su avanzada edad se está convirtiendo en un peligroso rival para sus aspiraciones de reelección a la presidencia. Emblemático lugar de la Gran Manzana, convertido en el epicentro de la ola de ron violentos que azotan a la ciudad. Los turistas son su objetivo principal. Identifican a los cinco infantes de marina condecorados que murieron en un trágico accidente de helicóptero en las montañas de San Bernardino, California. Es el gran negocio del Super Bowl. Millones de espectadores y millones de dólares que giran alrededor del también llamado Super Domingo. Asesinatos, secuestros y atentados es lo que vive el actual proceso electoral en México. Un impactante informe advierte que podría ser una de las más sangrientas campañas electorales en su historia. Una gigantesca fuga de combustible provoca la evacuación de miles de personas en Jalisco, en México. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Mil gracias por estar con nosotros, les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. El presidente Joe Biden continúa acumulando problemas. El informe del fiscal Robert Heuer, que puso en evidencia su problema de memoria, ha alentado nuevamente a sus detractores a considerar que no es capacitado para ocupar el cargo. Aparentemente su edad se está convirtiendo en un fuerte rival. Vamos a Washington. Alfredo Miranda con más información. Las conclusiones del reporte del fiscal especial Robert Heuer han vuelto a poner sobre la mesa de discusiones el tema de la edad no solo del presidente Biden, sino también del expresidente Trump. Causó mucho malestar en el presidente y el partido demócrata que una investigación que no encontrara elementos para proceder con un juicio criminal contra Biden se haya prestado a atacar su salud mental. Líderes demócratas como la vicepresidenta Kamala Harris acusan al fiscal Heuer, nominado por el expresidente Donald Trump, de haber hecho un reporte con afanes políticos. No podría ser más malo en los factos y claramente motivado políticamente. Lo que han hecho aquí es un hachazo al presidente, lo insulta al presidente, se sobrepasa la raya de lo que es permisible. Pese al fuerte impacto negativo del reporte sobre el presidente Biden, legisladores demócratas están seguros de que es el candidato que puede vencer a Donald Trump. Ya sea que el reporte sea brutalmente honesto, o como acusan los demócratas, un trabajo de hacha partidista por parte de una persona designada por Donald Trump para dañar a Biden, lo cierto es que existe preocupación en filas demócratas porque los indecisos o los independientes caigan en la propaganda republicana. Los republicanos están buscando a aquellos independientes que tal vez pueden movilizarse y decir tal vez no voy a votar por Trump, pero de repente también no voto por Biden y le da ventaja a Donald Trump. El tema ha puesto en tensión a la campaña de Biden. Hay quienes sugieren evitar apariciones en las noticias para no caer en el riesgo de errores desafortunados. Otros aseguran que eso reforzaría la imagen negativa presentada por sus oponentes. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Los fabricantes de armas estadounidenses buscan evadir la demanda por parte del gobierno de México por 10 mil millones de dólares. Durante una audiencia virtual revelaron sus planes para pedir a la Corte Suprema del país detener el caso. El millonario litigio busca responsabilizar a los fabricantes por el tráfico de armas a los cárteles de la droga a través de la frontera de Estados Unidos y de México. Y en otra información, las autoridades en Nueva York están preocupadas ante el aumento de la violencia y los crímenes, especialmente en lugares turísticos icónicos de esa ciudad. Vamos a la Gran Manzana. Ángela González nos amplía. Un migrante menor de edad abrió fuego en una concurrida tienda deportiva de Times Square cuando intentaba robar mercancía según la policía de Nueva York. Le pidieron el recibo de la compra como se observa en este video, pero el adolescente identificado como Jesús Rivas Figueroa de 15 años y vestido de blanco, en su lugar sacó un revólver calibre 45 y le disparó a la guardia de la tienda JD Sports. Ella logró esquivar la bala, pero esta terminó en la pierna de una turista brasileña de 37 años que hacía la fila para pagar. Luego de una persecución en las concurridas calles de Times Square, la policía logró arrestar a dos individuos de 15 y 16 años que no estaban armados, Rivas Figueroa disparó a los policías que no retornaron el fuego por la cantidad de gente en medio, pero rápidamente dieron con su paradero. La investigación nos llevó a Junkers donde Jesús fue arrestado exitosamente sin ningún otro incidente. Según reportes, el adolescente que tiene antecedentes criminales relacionados con otros dos robos con armas, lloró ante su arresto y la policía dijo que este incidente pudo haber sido mucho más grave. Este viernes la tienda volvió a abrir sus puertas y compradores no entienden como un menor de edad, que según la policía vivía en un refugio municipal y había llegado a la ciudad de Venezuela el pasado mes de septiembre, pudo obtener un arma de fuego. Activistas se encuentran preocupados ya que este nuevo incidente que involucra otro migrante podría desatar una estigmatización generalizada en contra de todos los migrantes. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Luego de varios días, las autoridades militares han dado a conocer las identidades de los cinco infantes de marina que murieron en un trágico accidente de helicóptero. Esto ocurrió sobre las montañas nevadas en San Bernardino, California. María Teresa Sarabia nos tiene el siguiente reportaje. Tres días después del accidente mortal de un helicóptero en el que viajaban cinco destacados miembros de la Marina de Estados Unidos, finalmente fueron identificados por sus superiores este viernes. Los jóvenes identificados son Donovan Davis, de 21 años, originario de Kansas, enlistado en la Marina desde hace cinco, con tres condecoraciones. Jack Casey, capitán de 26 años, originario de New Hampshire. Era miembro de la Marina desde hace cinco años y contaba con varias condecoraciones. Alec Langen, sargento de 23 años, de Arizona, miembro de la Marina desde hace siete años, tenía siete condecoraciones. El capitán hispano Miguel Nava, un veterano originario de Michigan, tenía siete años en la Marina y tres condecoraciones. Benjamin Moulton, también capitán, era miembro de la Marina desde hace cinco años y también contaba con numerosas condecoraciones. El siniestro ocurrido debido al mal clima el martes pasado en California, desató la movilización de numerosas agencias del orden en la búsqueda y rescate de los restos del equipo, así como de la nave, una Super Stallion, conocida por ser el helicóptero militar más grande. Miembros de la Marina en la estación naval de Miramar en San Diego, donde estaban estacionados los jóvenes, ya le notificaron a los familiares su fallecimiento en forma personal. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. En otras noticias, este viernes un fuerte temblor estremeció gran parte del sur del estado de California. El movimiento telúrico tuvo su epicentro al oeste de la ciudad de Malibu. De acuerdo al Centro Geológico, la magnitud fue de 4.6 en la escala de Richter y fue seguido por varias réplicas. El sismo pudo sentirse principalmente en los condados de Los Ángeles, Ventura, Riverside, Orange y Santa Bárbara. Y estamos ya prácticamente a un par de días de la gran fiesta del Super Tazón, el evento deportivo estadounidense más popular del año y que no solamente se trata de fútbol, se trata de una máquina para hacer dinero por demás. Entonces, Laura Ortega está con nosotros con más información. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal, José Amando? Muy buenas noches. Y desde hoy inicia el fin de semana del Super Bowl, un evento deportivo que sorprende porque sigue ganando más y más seguidores y muchos de ellos son de nuestra comunidad hispana. Y con esto sigue generando un impacto económico sin precedentes en la ciudad que se realiza. Esta vez el turno será para Las Vegas, Nevada. El Super Tazón es el evento más grande a nivel nacional y cada vez cuenta con más fanáticos, repercutiendo la maquinaria económica de este masivo evento. Y es que no solamente serán las entradas que, por cierto, están entre las más caras de la historia de este evento, sino las comidas, hoteles, camisetas, transmisión y el espectáculo del medio tiempo que dejarán ganancias gracias a la afluencia de más de 450 mil aficionados que colmarán las calles de Las Vegas. Según estimaciones de algunas firmas de análisis, prevén que el impacto económico del certamen para la ciudad de Las Vegas será de 1.300 millones de dólares y dejará a nivel nacional alrededor de 36 mil millones de dólares. El gran partido entre los forinaires de San Francisco y los jefes de Kansas será visto por unas 120 millones de personas en el mundo y por eso el dueño de los comerciales del medio tiempo, la cadena CBS, fijó una tarifa más alta de lo esperada. Serán 7 millones de dólares que deberán pagar quienes quieran pasar un comercial de 30 segundos en la gran final. ¿Qué otro evento en el mundo has tenido donde todos están viendo lo mismo al mismo tiempo y todos están hablando de los adverso? En promedio, los visitantes gastarán entre 200 y 300 dólares por persona cada día. Junto con otros eventos que tendrán lugar durante el fin de semana del Super Bowl. Se espera que asistan 68 mil aficionados al estadio que pagarán un boleto que ronda entre los 10 mil dólares y que dejarán ganancias de unos 600 millones de dólares a la organización de la NFL. Como resultado de esta masiva visita a la ciudad del pecado, los precios de los hoteles de Las Vegas han alcanzado máximos históricos. La tarifa promedio por noche del hotel para este fin de semana será alrededor de 573 dólares entre este viernes 9 de febrero y el domingo del Super Bowl. El dinero se moverá en Las Vegas desde las casas de apuestas, bares, restaurantes y teatros de la ciudad, pero la joya de la corona sin duda está puesta en el romance de la superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de Kansas City, Travis Kells, que estiman ha representado para la NFL y los jefes 331 millones de dólares y la cifra podría aumentar si Taylor Swift alcanza a llegar a la ciudad después de su gira a Japón para apoyar a su novio. Y de hecho este será el segundo enfrentamiento entre los 49ers de San Francisco y los jefes de Kansas City en un Super Bowl. La primera vez que se vieron las caras fue en la edición número 54 en el 2019, donde los jefes ganaron el juego. De acuerdo a pronósticos de las casas de apuestas, esta vez los 49ers son los favoritos a ganar. Por cierto, José Armando, ¿cuál es tu favorito para ganar este supertazón este año? Por estar en California voy a tener que ir con los 49ers, pero ahí después apostamos. Muchas gracias, muy buenas noches. Vamos a una breve pausa comercial, regresamos con más. La fuerza laboral de los migrantes latinos impulsa la economía estadounidense de forma histórica y abre al público la nueva estatua de la fallecida estrella del baloncesto, el inolvidable Kobe Bryant. Sus seguidores abarrotaron el centro de la ciudad de Los Ángeles. Regresamos con esto y mucho más. Cada año aumenta el aporte de los latinos a la economía de este país. Así lo dio a conocer un reporte del Congreso en el que proyecta un incremento multimillonario en un lapso de 10 años gracias a la mano de obra migrante. Wendy Castillo nos tiene más detalles. En medio de un intenso debate nacional sobre inmigración, un reporte del Congreso revela que la contribución de este grupo es enorme y por ello la economía del país crecerá 7 billones de dólares adicionales en 10 años. Yo creo que es importante, como lo dice el informe, dejar claro que los inmigrantes tienen grandes aportaciones al país y que esta nación siempre ha sido un país de inmigrantes y que necesitamos políticas migratorias, ¿verdad? que nos ayuden a tener un camino legal establecido, ¿verdad? para estos migrantes que llevan muchísimos años aportando a la economía del país. El reporte que muestra las aportaciones de los inmigrantes fue parte de la Conferencia Demócrata sobre los Problemas a Atender en 2023 que este viernes concluye en Virginia. Ahí la presidenta del Caucus Hispano del Congreso, Nanette Barragán, dijo Somos una nación de inmigrantes y debemos seguir valorando y resaltando sus contribuciones. Barragán insistió en la importancia de abordar la inmigración desde una perspectiva más amplia, no solamente sobre cruces irregulares, por ello lamentó que ningún miembro del Caucus Hispano estuvo en la negociación bipartidista en el Senado. Ayudan a mantener una fuerza laboral y son una pieza importante en este país. Negarlo es simplemente falso y una mentira. El reporte que se hizo público el miércoles agrega que la fuerza laboral de Estados Unidos crecerá en 5.2 millones de personas hacia 2033 como parte de una inmigración neta, pero esos cambios tienen un efecto claro en el Producto Interno Bruto. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Ya tan solo un día de revelarse la estatua conmemorativa de la fallecida estrella del baloncesto Kobe Bryant, cientos de aficionados colmaron las calles del centro de Los Ángeles, California, para ver por primera vez la escultura del llamado Mamba Negra. Vestidos con camiseta de los Lakers y con los números que utilizó la leyenda, posaron ante la figura de bronce del cinco veces campeón de la Liga Nacional de Baloncesto. Una pequeña pausa, los invitamos a que sigan con cierre de edición. Ser candidato en México puede ser una trampa mortal. Al regresar tenemos el recuento de los años. Y una mujer hondureña desafía la adversidad para mostrar su talento como costurera. Es una historia que usted debe de ver. En México, una organización no gubernamental dio a conocer un informe que revela la preocupante escalada de violencia que está afectando el proceso electoral del vecino país. Desde la capital mexicana, Arturo Vega, con todos los detalles. Asesinatos, secuestros y atentados son los diferentes tipos de violencia que el actual proceso electoral en México está viviendo. De acuerdo con un reporte de la Organización Laboratoria Electoral, en los últimos nueve meses han matado a 33 personas relacionadas con las elecciones. 16 de ellas competían por un cargo público. Estos hechos, según la organización, podrían derivar en uno de los procesos electorales más violentos. A pesar de que no vemos necesariamente una mayor cantidad de aspirantes asesinados, como se vieron en otros procesos electorales, sí observamos de forma muy preocupante cómo se están atacando otros perfiles. Las entidades más violentas son Guerrero, Veracruz y Michoacán. Según el reporte de los 16 aspirantes asesinados, cinco eran de Morena, cuatro del PAN, tres de Movimiento Ciudadano, dos del PRD y uno del PRI y Partido Verde. También aclara que en 2018 se registraron 65 asesinatos y en 2021 32 ataques. Tenemos una mención a otro tipo de violencia que está dirigida a funcionarios que no buscan un cargo. Son personas que habían ganado una elección antes o que fueron designadas como secretarias o secretarios de gobiernos locales. El INE y autoridades del gobierno federal presentaron un esquema de seguridad. Si se presenta un riesgo alto, serán 10 elementos de la defensa nacional y cuatro camionetas las que protejan al aspirante. Si es nivel medio, serán tres autos y ocho guardias nacionales. Y si es riesgo bajo, será un vehículo y dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. El reporte detalla que hasta el momento hay 50 casos de violencia electoral, entre ellos amenazas a familiares de aspirantes a un cargo público. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. Gracias, Arturo. Vamos a otra información. La fuga de gasolina obligó la evacuación de 2.000 personas en varios municipios del estado de Jalisco, en México. La emergencia ocurrió en el ducto de Pemex, Salamanca, Puente Grande, en Tonalá. La fuga fue tan grande que alcanzó una altura de más de 40 pies y arrojó vapores a por lo menos dos millas a la redonda. Según la Oficina de Protección Civil, el personal de seguridad de Pemex ya ha logrado contener esta fuga. Y este viernes, Chile le dio el último adiós al expresidente Sebastián Piñera. El funeral de estado comenzó en el antiguo congreso del país, seguido por una caravana donde los ciudadanos expresaron su agradecimiento y corearon cánticos en honor al exlíder. El ataúd fue escoltado a la catedral metropolitana y al palacio presidencial y posteriormente le dieron cristiana sepultura. Pasamos a información de Honduras, donde era mujer es un verdadero ejemplo de que en la vida no hay nada imposible. Nació sin pies y con una sola mano, pero con tan solo tres dedos se ha convertido en la costurera más famosa de su pueblo. Desde Honduras, Lilian Canderón nos tiene su historia. Tiene el querer, existe el poder. Esta mujer hondureña es un digno ejemplo de superación. A pesar de nacer sin pies y con una sola mano, utilizando tan solo tres pequeños dedos, ha logrado convertirse en la costurera más famosa de su pueblo sin asistir a una academia. Y mis padres que me dieron ánimo, ánimo. Porque nunca me dijeron, no, no vas a poder. Tiene casi 80 años, comenzó a costurar desde los 19 años. Adaptó el pedal de su máquina, que ha sido su fiel compañera durante más de cuatro décadas, para confeccionar hermosos vestidos. Al mes yo me hago mis 60 vestidos más, si es posible. Me fascina mucho cómo hace los vestidos. Lili, como es conocida en su natal Cuyamela, es un ejemplo de superación. Para ella no hay obstáculos, al contrario, posee una gran habilidad para controlar cada detalle de su máquina, para cortar tela, tomar medidas, escribe y hasta plancha. A veces uno se acompleja por cosas sencillas y mire ella como es. Es increíble ver el coraje con el que esta mujer enfrenta la vida y la determinación que le pone a cada uno de sus trabajos. Para ella no existe la palabra imposible. Pero sus habilidades no solo son en la costura. Pese a su discapacidad, observen cómo se las ingenia para subir a lavar platos. Y aunque no lo crean, también lava su ropa. A pesar de no tener sus manos, ella ha sido una persona que no se ha dado por vencida. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Un pequeño corte comercial, regresamos con más. Ya están afinando los últimos detalles para recibir el nuevo año lunar en China. Las calles de Beijing ya están llenas de linternas rojas y espectaculares dragones con música, buena comida y folclor. Cientos de miles de asistentes se preparan para recibir ese sábado el año del dragón. Una mítica criatura muy especial para la cultura china y que es un emblema de esa nación. Muy buenas noches. A continuación los invito para que se queden a ver en vivo. Hoy, por fin, Ninzia Chama va a dar a conocer el nombre de la niña incógnita. No sabemos cómo se llama, pero es una verdadera sorpresa. Y queremos nosotros darle la bienvenida al planeta Tierra cuando esto sucede. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches. Música Música Música